¿Cómo le dijo, cómo le dijo? Me dijo, como yo le dije, la niña Dina me pidió el número, le dije. Ajá. Y porque no le diste el mío, me dijo, cualquier cosa te hubiera llamado ahí, me dijo. De todos modos le dijo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, le dijo. De todos modos, hay que confirmar, hay que estar segura. Bueno, a la niña Lupita creo que ya todos la conocen. Y a la niña Abby, muchos la conocen, niña Abby. Pues yo digo que sí, aquí todos me conocen, digo, no sé por allá si me conocen. Ah, vaya, aquí sí, dice. Pues sí, aquí sí. Pero para presentarla, cuéntenos, cuéntenos, de dónde viene, por qué está por aquí. Ah, porque, mire, yo vengo al otro lado del río. Ah, al otro lado del río. Pues sí, me cruzo ríos, mares, veredas, montañas. Le ha costado mucho venir, pero no venía por gusto, ya vamos a solucionar el problema. Aquí, esta señorita que es tan linda, tan bella, preciosa, ha accedido. Mire, ve, ha accedido, ya llegamos a un acuerdo. Entonces, la niña Abby, si ustedes le han parecido a alguien, taran, taran, ¿a quién será? ¿A quién se parece? Hermana de quién es? De Chuy. De Normito. Ajá, ¿de quién, de quién? De Armando también. Ajá, ¿y de quién más? De Chuy. También. Creo que sí. ¿Cree que sí? Cree, no está seguro, pero cree. Ah, no, sí. ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Ah, está segura? Sí. ¿Y usted? ¿Está segura? ¿También? Sí. Bueno, entonces, la niña Abby, ¿cómo es su nombre, niña Abby? Pues mi nombre completo es Paz Aligair Gómez. Ah, es la portadora de la paz. Sí, así dicen. Ah, vaya, qué bueno. Portadora de buenas noticias. Sí. Y cuéntenos, ¿cuántos niños me dijo que tiene? Cuatro. Tengo uno de once años y la niña de nueve. ¿Ella tiene nueve? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Gabriela Araceli. ¿Gabriela? Araceli. Araceli. ¿Cómo te dicen? Gabi, no. No, Araceli le dice. Araceli le dice. ¿Cómo? Abby le dice. ¿Y usted cómo se llama? Daniel, dígame. Daniel. Ay, qué nombre más bonito. Ese nombre sí me llega, mire. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por su hijo. Ah, por mi hijo. Ya le saben que es el mal hijo de él. Ya saben, sí. Es el hermano mayor, dicen ellos. Ajá. Sí, ¿verdad? Mi hermano mayor. ¿Su hermano mayor? Sí. Ah, va. Ajá, don Daniel. ¿Cuántos años tiene usted? Siete. Siete. ¿Siete añitos? ¿Y ya va a la escuela? Sí. ¿Qué galán? ¿A primer grado? No, bien. ¿A cuándo? A parvularia. Ah, parvularia, mamá. Ah, pero ya casi el otro año era primero. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, primer grado. ¿Ya está aprendiendo a leer? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y usted, mi niño bello? ¿Cómo se llama usted? Anderson, diga. Ay, Anderson. Qué pestañota que tiene Anderson. Bien pensativo, lo vemos. Sí. Asustado está. ¿Dónde ando, dice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira, viendo flores. ¿Qué será la película? Mira, viendo flores, estamos acá. Entonces, los convocamos, ¿verdad ustedes? Sí. Entonces, los van a ver en el otro video, porque tenemos que ir a hacer un mandadito por ahí, ¿verdad? Está bien. Entonces, sería bueno que le den las gracias a la señorita Jessica que accedió y llegamos a un acuerdo. Porque, ajá, ella llegó primero, entonces. Sí, está bien. Y vamos para la casa de ella, pero en ese caso, ya llegamos al acuerdo que ella le va a ceder el tiempo a ustedes. Y yo las acompañaría, pero como por ellos. Pero tenemos que ir mañana, porque tenemos que ir a ver el papá de ellos. Ah, ¿van a ir mañana? Sí, mañana en la mañana a ver el papá de ellos. ¿Y a qué hora se van a ir? Tal vez tipo ocho y media, digo yo. Voy a pedir permiso y voy a ver. Ah, vaya. Con las autoridades superiores. Sí, con las autoridades, porque no, es peligroso. Y usted tiene autoridades superiores también. Yo no, yo, media vez salga, le voy a dejar a los niños a mi mamá, me voy. ¿De verdad? Sí. ¿Así? Así, así. No, es que mire. Esta mujer es de plan hiladera. No, pues sí, pues sí, es que así debe ser, va, así debe ser. Tiene que ser, va, es que sí. Ellos no les piden permiso cuando ellos salen. ¿Verdad? Ajá, ¿qué es eso? ¿Entonces nosotros no nos vamos a pedir permiso? No, tampoco. Ajá, tampoco, la revolución femenina. Ajá, sí. No, pero mire, la Biblia dice, esposas sean sumisas. Ajá, ajá, ajá. Pero cuando es casar uno, cuando es casar uno, entonces tiene que pedir permiso al esposo. Pero que solo somos acompañados, ¿para qué le vamos a pedir permiso? Vaya, vaya. ¿Acaso le dicen ellos, vamos a tal parte? No lo dicen. A ellos otros le vamos a dar diciendo, no. No, tampoco, porque no vayas a meterle la cabeza. Usted le dígale, andaba haciendo una inteligencia y ya estuvo. Verdad, diadita, que está bueno, ¿cierto? Sí. Ah, vale. Vaca, no, hija. No, dice. Saque el dedo en la boca. Ahora dígale a la niñadita. Hola, qué guapa esa niña. Esta niña es más huraña que va a ver. De verdad, es cierto, Heidi. Usted es huraña. Diga hola a todos. Hola, dígales. Hola. Hola, dígales. ¿A quién le gusta hablar? ¿A quién le gusta hablar? Al porcorrito. ¿A usted sí le gusta hablar? Sí. ¿Usted sí le puede decir algo a los suscriptores? Mandarles un saludo, vaya. Mandarles un saludo a los suscriptores que lo están viendo. Saludos a todos los suscriptores. ¿Suscriptores? ¿Suscriptores? Pues es la idea, mi amor. Suscriptores. ¡Suscriptores! ¡Eso es, mi amor! ¡Aplausos! ¡Eso es! El niño le mandó un saludo. ¿Ya aprendió? ¿Ya aprendió? Pero le cuesta. Muy enrollada sienta la palabra. Saludes, díselo. Y se queda porque no le halla muy bien la palabra. No, pero ya le dio. O ya le dio. Dígale usted y mande saludos a los suscriptores, Ismael. Muchos saludos a todos los suscriptores que nos están viendo. Y bendiciones. Que Dios los bendiga a ellos. Gracias por todo. O ya sabemos a quién salió usted. Ya saben por qué le gusta hablar. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué le gusta hablar? Cuéntenos. ¿A quién sale? A mi madre. ¿Verdad? Se cubre, miren. Ya ve, ya ve pues. No dice el papá que en todo sale a él. Pues en bonito dice en todo. Es cierto. Es cierto. No. No es cierto. No sale a ella en todo. Sí, es bonita. Miren todo. Inteligente. No es bonita su mami. Vaya entonces. ¿Y usted bonito? ¿Usted es bonito? ¿Vaya entonces? ¿Sale a su mami? ¿Verdad que sí? ¿O mejor quiere parecerse a su papi? No. Ah, vaya. ¿Vaya entonces? Ah, pues mejor a mí. Entonces está bien que se parezca a su mami mejor. ¿Sí? ¿Va? ¿Está bien a la mami? Sí, va bien. ¿Asunto arreglado? Y asunto arreglado ahí quedamos ya bien. Ah, vaya. Bueno, no sé si ya le dieron las gracias a la señorita aquí que le cedió el lugar que ya no vamos a ir a ver al papi, sino que hasta mañana. ¿Ya le dieron las gracias? Ay, muchas gracias, oye. Ay, muchas gracias. Ay, gracias y mañana si podemos vamos a ir. Vamos a ir a ver. Ahora vamos con la señorita Jessica a entrevistarla un poquitín, poquitín. Este, aquel día medio hablamos de la enfermedad de su papi y de sus hermanos, ¿verdad? Que tienen bajones de potasio. Sí. Pero solo dijo que le daba calambres, pero cuando ellos les da calambres, ¿qué es en sí lo que les pasa? ¿Cómo se ponen? Ellos se engarruchan todos desde los dedos, quedan así tiesos y las canillas. No se pueden ni menear y cuando les callo eso, pues todo pandillado, los dedos así, engarruchados. ¿De las manos y de los pies? Todas así quedan directos, así. De verdad. Todas quedan bien, pues directos, que no se pueden ni menear. Y padecen de lo mismo, es un pacimiento. Los dos varones, ¿verdad? Hermanos suyos. Este, me decía usted que les han dejado una dieta, que tienen que comprarles algunos tipos de alimentos. Cuando estuvo mi hermano 15 días en un hospital internado, le dijeron los doctores que tenía que comprarle plátanos, vineos, comer papaya y comprar yogur, le dijeron a mi mamá. Ajá. Pero como en eso de que, pues si en la situación que estaban, no podían comprarles todo eso. Ajá. Y todo eso le dijeron a él que comiera. ¿Todo eso ayuda porque contiene potasio? Ah, contiene potasio. Y al tener el potasio elevado no les da crisis a ellos. No. Además de eso, el medicamento que nos enseñaron aquel día, ¿verdad? No, 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 no. Eso del frasco no le debe de faltar porque si no media vez no lo tienen, ya les agarra la enfermedad. Ajá. Entonces usted necesita comprar plátanos, papaya, guineo. ¿Guineo? Sí. ¿Ciruelas o qué me dijo? Ciruelas. Ciruelas y papaya. Sí. Todo eso ayudaría, además de eso, el medicamento que les consigue cada vez. Sí. Entonces, fíjese que este ángel, ángel de Canadá vio su video y me dijo que quería ayudarle para contribuir un poquito y que su familia, pues, esté un poquito más estable de salud, ¿verdad? Porque él me dijo que sí se daba cuenta de cómo ellos sufren, pues, por lo del video, aunque no se explicó bien, pero ya ahorita que usted explicó un poquito más, sí sabemos que es algo bien complicado. Entonces, para que pueda comprarle los alimentos que necesita y tal vez algo de medicamento, él le manda 50 dólares. Aquí está don... ¡Franklin! Entrega de eso. La entrega oficial. Tarán, tarán. 50 dólares. 20. No, 20. 40. 50. Mire, ¿por qué lo pone nervioso? Cuéntenos. Cuéntenos. ¿Por qué lo pone nervioso? Por algo debe ser. Ah, va, usted sí va a hablar. Hable, pues. ¿Por qué debe ser? No sé. No lo digo. Por algo debe ser. Que diga la verdad, dicen que diga la verdad. Por algo nomás. No nomás, mi amiga. ¿Será, será? Sí. Sí. Buenos amigos. Sí. Es que como usted es compañerita de... Tarán, tarán. De ella, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se conocen ellos desde chiquitos o hace poco se han conocido? Hace poco. ¿Y por qué se pone nervioso a su hijo cuando le iba a enterar el dinero puso nervioso? No sé. Solo él sabe. Ajá. No. ¿No va a contar? Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Algo. Ah, vaya. ¿Le quiere dar algunas palabras a Ángel de Canadá? Pues, que Dios los bendiga y gracias por lo que están haciendo por mi familia y muchas bendiciones y que Dios los cuide de que era que ande. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias para Ángel de Canadá. Que Dios los bendiga. Le damos las gracias por esta ayudita que le ha mandado a Jessica. Genial. Que sabemos que le va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Sí. De mucha bendición. Este. Vamos a despedir el video, niños. Vamos a mandar saludos para todos los suscriptores. Que Dios los bendiga. Que les multiplique todo lo que hacen cada día. Muchas saludos y bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye. Bye. Chaun. 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 Chauns. Gracias.